¿Ya? Entonces, he subido este, contenido al he subido, he subido contenido al esto, los ejercicios en Assembler, ya, este, manual, es más, lo voy a subir la siguiente semana, ¿ya? Este, para tener esto, ¿no? Entonces, de Arduino también, este, hemos visto la diferencia ayer entre el Arduino y todo eso, ¿no? Que principalmente, a ver, vamos a ver aquí, una repasadita, ¿no? Entonces, ese es el, algunos, algunos abuelos, pues, ¿no? De la, de los procesadores, ¿sí? No quiero presentar, oye, ahí está. Algunos abuelos de los procesadores, ¿no? Entonces, el rojo en 6502, entonces, estos de aquí funcionan con, con 8 bits, nada más, ¿no? El motorola 6800, tecnología NMOS, ¿no? 64 KB, este, direccionamiento, este es direccionamiento, nada más, ¿no? Frecuencia de reloj, 1 MHz, 2 MHz, instrucciones 72, entonces, no hay muchas instrucciones, ¿no? No hay muchos comandos, entonces, algunas cosas tienen que hacerse, pues, a punta de, a punta de, de otras operaciones, ¿ya? Alimentación, este es el motorola 6800, ¿ya? El C-Lock Z80, tecnología NMOS en 1976, direccionamiento, 64 KB, frecuencia de reloj, 2.4 MHz, y 4.5 MHz, set de instrucciones, 158, ¿no? Eso es Sysco RISC, el C-Lock Z80, ¿no? Entonces, hay varios con los que puedes trabajar, ¿no? Esos son microprocesadores, ¿ya? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, ahí está. Ya, entonces, con lo que vamos a trabajar, el Intel 8085, ¿no? Entonces, estos, estos procesadores, estos procesadores Intel, todavía, este, son utilizados para lo que es automatización, principalmente, ¿no? Automatización de procesos, ¿ya? Tecnología NMOS de 1977, ¿no? Direccionamiento, 64 KB, eso es porque tienes que, este, frecuencia de reloj, 5 MHz, set de instrucciones, 80, y una alimentación de 5 voltios, ¿no? Entonces, si algo, y ustedes ya han avanzado con lo que es el Arduino, este, por ejemplo, ahí nomás, pues, a la plaquita le grabas el programa, ¿no? Le grabas el programa, ¿ya? Pero, sin embargo, sin embargo, eso no puedes hacer, eso no puedes hacer con el, con el, con el, con el esto, pues, con el, con el, con el Intel 8085, tú no puedes grabar un programa en el 8085, ¿ya? Entonces, ayer habíamos visto, este, un poquito, el 886, pero el 886 es 16 bits, ¿ya? Pero hay ahí un kit de entrenamiento que tiene proteus, ¿no? Es muy bonito, ¿ya? Entonces, hay que hacer todo un sistema mínimo en el 8085 para poder trabajarlo. Ahora, ¿por qué muchos electrónicos, este, todavía lo utilizan? Porque eso habíamos dicho es de escala industrial, es decir, soporta bastante trabajo, puro trabajo, ¿ya? En cambio, el Arduino no, no va a soportar, ¿ya? Bajadas de tensión, de repente un rayo, la estática, ¿sí? Ya, pues, en la, en la universidad mismo ahí tenemos plaquitas que ya, pues, ya, ya, ya están diciendo adiós, ¿no? Ya, placas de Arduino que están diciendo adiós, ¿no? Empezamos a renegar en los laboratorios, así, ¿no? Ya, aunque también hay que colocar, pues, un ambiente adecuado también, ¿no? Este, con mesas de madera, etcétera. Bueno, varias veces se le, se le pide al director, pero hay servida, pues, y cronograma a otros, otros laboratorios. ¿Ya? Listo. Entonces, así es, ¿no? Herbert. Ya, listo. Entonces, el Raspberry Pi, sin embargo, según algunos amigos que se dedican a la automatización, este, sí, sí está dando buenos resultados, ¿ya? Está, está bastante robusto. ¿No? Ahora, alimentación, características, ciclo de instrucción, 1.3 microsegundos, mili, la décima parte de un milisegundo, ¿no? Porque hay instrucción, línea de entrada serie, direcciones y seis líneas, y con 16 líneas se puede direccionar 6K. Pero miren, si yo hablo de 8 bits, significa que sus, si es un procesador de 8 bits, significa que sus buses de datos son de 8 bits. ¿Ya? Y con 8 bits yo no puedo direccionar 64K. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, pues ahí está justamente acá abajo, dice, bus de datos, 8 líneas, multiplexado. ¿Qué significa? Que todos sus buses de datos, direcciones, todos son multiplexados. ¿Ya? ¿Listo? Todos son multiplexados. Es decir, para que logres, este, el bus de datos, el si es 8 bits, como les digo, que es un procesador de 8 bits, el de direcciones es 8 bits, entonces, el de direcciones, y el de, mucho frío, el de direcciones y el de datos, se tiene que multiplexar, es decir, lo tienes que, que juntar. ¿Ya? Te tienes que juntar para que haga 16 líneas, 8 líneas, con 8 bits, pues tú vas a direccionar 256 bytes, pues de memoria, ¿no? Direcciones de memoria, ese es pues un chiste, ¿no? No, no, no puedes tener nada con eso. Entonces, por eso necesitas, en algún momento, multiplexar datos con, con el bus de direcciones, ¿ya? Así es como esto, esto funciona. Bueno, ese es el diagrama de conexionado, eso ya, este lo pueden ver, aquí, por ejemplo, aquí, me voy a ver a los papeles, este es el bus de datos, multiplexado, ¿no? AD, por eso dice, ¿no? ADRES y DATA, ¿no? pues este de aquí es solamente el, el bus de direcciones, ¿no? Bueno, su montaje, una señal de RESET, FOLD, READING, PIN, estas son las interrupciones, ¿no? RESET OUT, este, lo que puedes mandar, IOM, S01, ese es para, si mal no recuerdo, los seriales, el ALES, ¿no? Si vas a sacar, si es multiplex, si vas a trabajar multiplexado, ¿no? Deber escribir, este, una señal de salir, etcétera, ya ven, no, no vamos a hablar mejor mucho sobre esto, porque al punto, ¿no? Vamos a trabajar con hacer, ¿ya? Listo, ¿no? Ya, entonces aquí, esto sí, esto sí, ¿ya? Entonces, lo que les había comentado, entonces, lo que vamos a ver hoy día, de hoy, es que principalmente, para entender bien, pues, esta arquitectura, ¿no? Entonces, tienes un control, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está el apate? Ya, aquí, ¿no? A ver, entonces, unidad de control, unidad aritmética, ¿no? Listo, es lo que tiene que estar, sus buses de datos, ¿ya? Su memoria, ese es, el registro de instrucciones, ¿no? Su unidad de control, ¿ya? Aquí está, control de interrupciones, ¿listo? Control de entrada, ahí está el SID y el SOD, ¿no? Son controles de entrada y salida serie, ¿listo? Esto de aquí, ya, después, temporización y control, ¿no? DMA, acceso directo de memoria, ah, justamente, eso es, de aquí viene, ¿no? Registro de instrucciones, decodificador de instrucciones, y codificador de ciclo máquina, ¿no? Entonces, esto viene de aquí, ¿no? Esto viene de aquí, pues aquí tienes tu temporización y control, todo esto es la unidad de control, sobre esto, este, este, no, no, no vamos a hacer muchos, no vamos a hacer ejercicios sobre esto, ¿no? Pero bueno, es lo que nosotros usamos, pues, ¿no? Con el Assembler, justamente cuando invocamos a una dirección, entonces cuando invocamos a una dirección, este, sale de aquí, pues, ¿no? Ya, a ver, ¿qué más? ¿no? Ahora, ahora, tienes un banco de registros, su pequeña memoria, registros B, registros C, el T, el B, el HL, esos trabajan juntos. Pues, la gente se complica la ida, pues, para memorizar, pues, ya han perdido la capacidad de memorizar, este, aquí en el ESO, ¿no? Entonces, puntero de pila, ¿cuál es la siguiente dirección libre? Contador de programa, ¿no? Este, incremento, decremento de direcciones, ¿quién hace el contador de programa? Este, el contador de programa te dice, ¿quién es el siguiente programa que está, que está disponible? ¿Ya? Incremento, decremento de direcciones, ¿no? Este, ¿ya? Eso es ahí. Ahora, ¿dónde está? Contador aquí, ¿no? Entonces, dentro de estos registros, hay un registro importante, pero que más trabaja con la LOO. ¿Ya? Ese que más trabaja con la LOO es este de acá. El acumulador. El acumulador. El acumulador. Ah, registro temporal 8, ¿no? Ya, no me interesa. Entonces, ¿quién es este señorcito? Este señorcito es el álbum. ¿Ya? Ese es el álbum. Entonces, lo que, lo que les comentaba ayer, que cuando tú haces una operación, y esa operación sale cero, negativo, es par, etcétera, ¿ya? Todo eso se actualiza en el registro de estado. ¿Ya? En los registros de estado. ¿Listo? Entonces, el acumulador es como quien diría una variable auxiliar bastante importante, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay instrucciones propias, pues, en el asemble, como LDA, cargarlo en el registro A, STA, este, cargar una dirección de memoria, o ADS de frente, ¿no? Que significa ADS, sumar, ¿no? Tal cosa o tal número, directamente con lo que tenemos en el registro A. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Entonces, esto está diseñado para el programador. ¿No es lo mismo? Aquí está, ¿no? Los registros, el acumulador A, ¿no? Lo que les decía, el acumulador. El registro, el acumulador A es el registro principal del micro, y a él está, referidos la mayor parte de las operaciones de la LUT, actúa como registro de datos y resultados de operaciones realizadas por la LUT, que es un registro de 8 bits, ¿no? Registro de datos y resultados de operaciones, ¿no? ¿Eh? Algunas cosas ya se van a almacenar, y pues, se almacena automáticamente en el registro A. ¿Ya? Entonces, el B, C, D, bueno, pues, cuando ya tu programa se hace un poco más extenso, más esto, entonces ahí tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, registros auxiliares, ya el B, el C, etcétera, ¿no? Ah, entonces, esto nos interesa, los registros de estado o los flags, aquí está, ¿no? En esta diapositiva lo voy a dejar, ¿ya? Y comenzamos a hacer, este, algunos ejercicios en la senda, ¿ya? Pero eso dice, pues, registro de estado, registro de flags, ¿no? C es señalador de carreo, ¿qué significa? Si hay un carrio, ¿no? El resultado de la operación, señalador, señalidad, señalizador de paridad, si hay un, este, si el registro es, o si el resultado de la luz, de las operaciones en la luz, te ha dado un número par, entonces, señalizador de carga auxiliar, si tienes un carrio auxiliar, si ha salido cero, o si ha salido positivo o negativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, tú no tienes for, ¿no? lo que les decía. Aquí, al tener tan pocas instrucciones, no hay for. ¿Ya? Entonces, lo que tú tienes aquí, por ejemplo, lo que tú tienes aquí, por ejemplo, lo que tú tienes aquí, por ejemplo, es un JZ. Es decir, salta si es cero. ¿Ya? Entonces, así sería más o menos, ¿no? JZ con JNZ. Salta si no es cero. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, arribita, ¿qué tendrías, no? Un DSR, por ejemplo, ¿no? Este, si vas a hacer un for, ¿no? DSRB, ¿no? Decrementa B, ¿no? Se aguanta, decrementa B. Entonces, S decrementa B, es una operación en la luz. ¿Ya? Esa es una operación en la luz. Entonces, la luz, ¿qué te va a decir? Pues, ¿no? Te va a dar un resultado, ¿en dónde? En los registros de estado. ¿No? Te va a decir, ah, S de CRB, ya por fin, este, es, es cero. Entonces, si es cero, dice J, JNZ, digamos, ¿no? JNZ a, etiqueta. Etiqueta, ¿no? Etiqueta, etiqueta, 1. ¿Ya? Etiqueta 1. Entonces, etiqueta 1, el label, ¿no? En la etiqueta 1, el label, está por aquí arriba. Esos dos puntitos, ¿ya? 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 Entonces, aquí, ¿no? dices, haces un decremento, ¿no? Ya, dice, este, salió cero, si no es cero, salta a la etiqueta, ¿no? Etiqueta, va, regresa aquí arriba, ¿no? ¿Ya? Ahora, si no es cero, si, ¿no? Si no es cero, ¿no? Si salió cero, si salió cero, ¿qué va a salir? Pues vas a continuar, ¿no? Con otra excepción, ¿no? ¿Estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí abajo, pues te vas, ¿no? Continúa a él, luego a él. ¿Sí? Ya, continuas a todo. Bien, entonces, suficiente, creo, a ver, hay algo más, una de las próximas, pero no sé de la noticia. ¿El cabo del programa? Eso es uno, pero no sé si es suficiente. Eso ya es, tiene que revisar usted. Ya, ahí está entonces, ¿no? Entonces, esta diapositiva la vamos a dejar. Para que vean cómo va a estar jugando. Ya, este, en el lado, la virtual está. Ya, hay que instalar, bueno, ya les he dejado, este, me imagino que lo han, ya lo han descargado. Para los que recién esto, bueno, algún, algún, este, despistado, algún distraído, aquí está. GNU SIM, les he dejado ahí el enlace, en el esto, ya lo voy a poner, ¿ya? Hay que instalar este programita. GNU SIM 8085. Vamos a poner otra vez el chat. GNU SIM 8085. Creo. Ya, este. Ya, aquí hay un esto, ¿no? De la, aquí hay una de la Universidad para para acá, eso ya se los voy a subir a la, la ola virtual, dice, ¿no? Ingeniería eléctrica, electrónica. ¿Vale? Ya, a ver, un par de minutos les voy a esperar, ¿ya? Terminen de instalar. Un par de minutos les voy a esperar. 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 Gracias. 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 A ver. Listo entonces, ¿ya? A ver si ya lo subo después. Arquitectura. A ver, ¿dónde está el disco? Ustedes ya están. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este es el programa. ¿ya? ese es el programa el 80 GNU SIM 8085 ¿listo? aquí vamos, es un simulador pues ¿no? entonces justamente para que se den cuenta para que se den cuenta aquí están los registros ¿no? aquí están los registros, aquí a la izquierda donde estoy señalando, este pues la vedette, como quien diría ¿no? ese es el acumulador ¿no? ahí estás, chao ahí estás, ahí estás aquí este es el registro A del resto de registros ¿no? B, C, D